Música 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 No sos un poco ninguna importancia Un largo camino aún sin retorno Tengo que cuidarme, puedes caer No es difícil cumplir el destino Pues nadie te entiende su mar al pasar No escuchas de tu vida, procura siempre ser feliz No escuchas historias escurradas No escuchas de tu vida, procura siempre ser feliz No escuchas historias escurradas Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.